¡Olé, olé, olé! Vengo de una tierra donde el sol se cuela en tu balcón y te cambia la vida De paredes blancas y calor y una copa entre dos con sabor a manzanilla Una artista que enamora a una niña que está sola de unas playas que invitan a soñar Una guitarra que suena y el flamenco que envenena a mi tierra yo te quiero invitar ¡Olé, olé, olé! En el cielo que estaré ¡Olé, olé, olé, olá! Que vengas a bailar ¡Olé, olé, olé! En España esperaré ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, 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 olé! Vengo pa' decirte mi canción, que voy en corazón por mi tierra querida Abanicos naranjos en flor, destellos de un pintor al que nunca se olvida Una artista que enamora, a una niña que está sola, unas playas que te invitan a soñar Una guitarra que suena, y el tramento que envenena, a mi tierra yo te quiero invitar No leo, 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 en mi tierra te estaré, no leo, leo, la, que vengas a bailar Un ole, 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 en España te daré, un ole, 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 olas Hey, 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 hey Un ole ole ole, un ole 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 Un ole ole ole, en mi tierra te estaré Un ole ole ole, pa' que vengas a bailar Un ole ole ole, tú ven conmigo y yo esperaré Un ole 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 ole, no pierdas un minuto, yo te invito, ven pa' acá Un ole 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 Con vuestro voto y con vuestro apoyo para así poder estar el próximo día 24 de mayo triunfando en Belgrado Un beso